Que no te sé, que no te sé, que no te sé pa' mal ser libre Que tienes que, que tienes que, vivir la vida sin calibre Pero no te preocupes más, sal a la calle a bailar Y siente el rigi-rigi music, las 24 a 7 y todo el mes Disfruta que la vida pase y no la ves, y en menos de un segundo la puedes perder Reparte buena vibra a los que tengas ter, cantando verso a verso tu mejor querer Y vive Deja vivir, que la vida es muy triste si no vives Y sé feliz, y ten claro que yo ya voy Regalando una sonrisa y ven A disfrutar que hoy es tu día Yo, 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 quiero que dure toda la vida y tú, uh, 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 harás la vida más bonita Que no te sé, ey, que no te sé pa' mal ser libre Vive la vida sin calibre Sonríe leal del espejo siempre que esté triste Y si él no quiere tú, insiste Que nadie más podrá, que nadie más podrá sacarte de lo acá Marma, mañana te prometo que el sol brillará Solo te pido que te quiera siempre un poco más Acéptate, valórate y los demás lo harán Deja vivir, que la vida es muy triste Si no vives, y sé feliz, y ten claro que yo ya voy Yo, 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 regalando una sonrisa y ven A disfrutar que hoy es tu día Yo, 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 quiero que dure toda la vida y tú, uh, 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 harás la vida más bonita Eh, 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 que hay trenes que se van y pasan una sola vez Eh, 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 y yo ya me cansé de esperar solo en el andén Ya te digo que es triste, yo lo pasé Y aprendí que lo malo es bueno también Valoré las caídas y tuve fe Me pregunto cómo agradecer Cómo agradecer Y cómo agradecer Sonriéndonos sinceros La vida es mi mejor papel Si compartir es el secreto Hoy tengo claro que yo ya voy, voy, yo, yo, yo Regalando una sonrisa y ven Eh, 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 eh A disfrutar que hoy es tu día Yo, 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 quiero que dure toda la vida Y tú, uh, 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 harás la vida más bonita Y tú, 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 Gracias por ver el video